Muy buenas tardes, el día de hoy por la mañana, autoridades municipales y protectores de animales, así como asociaciones civiles de protecciones de animales, han dado el banderazo de inicio de lo que será el Centro de Protección Animal para Uruapan, esto ubicado en la zona oriente de la ciudad. Este centro es un gran avance para la ciudad de Uruapan y para los derechos de animales que ya están establecidos en el estado de Michoacán. Durante el evento habló la regidora Tsetzangari Ekiwa, el presidente municipal Miguel Paredes y una de las ambientalistas y protectoras de animales más conocidas en esta ciudad que se ha dado la tarea desde la sociedad civil organizarse. Y buscar la mejora y el cuidado de las mascotas y de los animales domésticos, que no se les maltrate, que no se les violenten y sobre todo a los que son abandonados buscarles hogares responsables. Bueno, es principalmente, yo les digo, el gobierno no puede trabajar solo, tiene que conocer las necesidades y hay una razón principal de ser del gobierno que es atender a su gente. Yo sé que ha costado mucho trabajo juntar prácticamente a todos los sectores e integrarlos en un solo proyecto, que es el reto yo creo como ciudadanía, sin perder la autonomía de cada organización y el tema del apoyo. Yo creo que aquí en Uruapan somos testigos de tanta gente buena que sí reconoce el tema de la obligación de atender a las mascotas o atender a los animalitos que tienen alguna dificultad. Las campañas de esterilización han sido fundamentales en este proyecto para que podamos lograr el control de la población caninofelina. Les recordamos a todos ustedes que esto no es un refugio, esto no es un lugar para que vengan a abandonar animales. Este es un lugar para ayudar a aquellos animalitos que han sido maltratados. Será un hogar de paso en el cual a rescatistas nos comprometemos a encontrarles un hogar responsable. Gracias.